Hola, bienvenidos a la cocina de mamá. El día de hoy quiero compartir con ustedes la receta de este riquísimo postre. Vean, está riquísimo. Bueno, a nosotros nos encantó. Les paso los ingredientes. Vamos a necesitar leche entera, 500 mililitros, equivalente a dos tazas, un queso crema, queso Philadelphia estoy usando yo, de 226 gramos, media taza de azúcar, una cucharada de vainilla, dos sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor, cada sobrecito es de 7 gramos, que viene siendo 14 en total, media taza de agua para disolver la grenetina. También vamos a ocupar 400 gramos de fresas, que viene siendo, yo en este caso estoy ocupando la cajita de los que venden en el supermercado, que eso es lo que pesan normalmente, 400 gramos. También vamos a ocupar 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de agua, esto va a ser para el dulce. Y para servir, yo utilicé estas dos tazas, estos dos vasitos, lo hice como molde individual, que no tiene que ser así, también se puede hacer en un solo molde, nada más la recomendación es que sea de vidrio. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es poner la grenetina, la gelatina sin sabor, en el agua, que es la media taza de agua, la vamos a ir incorporando, la vamos a ir batiendo hasta que se quede todo disuelto y no quede ningún brumo. Y si quedara algún brumo, no te preocupes, porque después la vamos a pasar a calor. Esto lo revolvemos, aquí lo que queremos es que se hidrate, y para que se hidrate, la vamos a reservar por 10 minutos aproximadamente. En una olla vamos a vaciar la leche, aquí mismo vamos a agregar el azúcar, vamos a agregar la vainilla y también el queso crema. Vamos a deshacerlo todo y vamos a estar moviendo constantemente, y nos vamos a esperar un poco hasta que se disuelva el queso y el azúcar. Luego de 5 minutos, de estar a fuego bajo y que ya se disolvió todo, apagamos la mecha y agregamos la grenetina. Y volvemos a hacer lo mismo, vamos a irlo revolviendo hasta que todo quede bien incorporado. Estando todavía caliente la mezcla, yo lo que hice fue ponerla en una jarrita para ayudarme, así para servir a los moldes. Fui poniendo la misma cantidad a cada uno de ellos, y después de esto lo que hice fue dejarlo reposar como 30 minutos, y después de esos 30 minutos, los llevé al refrigerador, porque hay que dejarlo ahí mínimo 2 horas, para que así tomen una consistencia más firme. Para hacer el dulce con la fresa, lo que hice fue cortarla en pequeños trozos, separar una pequeña cantidad para la decoración, y lo que es la fresa, el azúcar y el agua, lo pasé a una olla, la puse a fuego bajo, ya en la estufa, le vamos revolviendo constantemente hasta que vaya soltando todo su jugo, y así nos va quedando nuestra mermelada. Y pues si la quieren más molida, pues hay que irla machucando un poquito más. Ya pasaron 2 horas y así es como quedaron nuestras gelatinas, vean, se ven deliciosas así, imagínense ya con el dulce, van a estar bien ricas. Ahorita déjenme les compruebo como quedaron de firmes, vean, no escurre nada, están totalmente firmes, así es como las necesitamos para ponerle ya ahora el dulce. Y así fui poniéndole a cada uno de los moldes por partes iguales, para que queden bien, que se vean todos igual. Entonces parcí, vean como van quedando. Y ya nada más lo que hice aquí fue ponerle los trocitos de la fresa, y una fresa a cada uno de ellos, pues para que se vean bonitos. Y así como termina ya ahora la receta, vean, se ven muy bonitos, si a ustedes se les antoja, hagan la receta en casa. Esto se ve muy bonito para ahora en Navidad o algún festejo que tengan en familia, vean, hermosos que quedaron. Y así como se ven, están muy ricas. Y si la llegan a hacer en su casita, pues me avisan, me ponen en los comentarios a ver qué tal les quedó, si les gustó. La verdad, están muy ricas, fáciles de hacer. Les recomiendo que después de que lo decoren, vuelvan a refrigerarlo para que quede más frío, así va a estar más rico. Pero bueno, yo acabo de ponerle el dulce y estaba tibio, vamos a ver cómo quedó. Pues se siente muy suave, está suave y muy cremoso. Me hubiera gustado más frío, pero bueno. Hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo. Chao. Chao.